No nos perdimos en sentirnos cerca o más allá Yo avisando que esto a ti te iba a pasar Y un corazón roto me envía sentados de tu casa Eres drama y no hay más Netflix que mirar Y ay, que si te miras triste, ay, es porque no supiste, ay, que un día me perdiste, ay, que esto es lo que quisiste Ay, que si te miras hacia mí, que no es que me fui, que ya no estoy aquí, que no te voy a dar ni un beso Ay, que si te miras hacia mí, a ver, que no estoy aquí, que no te voy a dar ni un beso Ay, que no Y me mirabas desde las ventanas de cristal Y como fue el color que soy, no me da Y ojalá, que no me perdiste, ay, que si me miras triste, ay, que no te voy a dar ni un beso Ay, que no te voy a dar Una competición, nos voy a dividir en dos grupos. Para que sean quitativas en una línea, a ver si paramos. Si paramos más, que es un movimiento, que es un movimiento, que es un movimiento. Y hay que decir, ¿qué es? A tope, tipo A, tipo B. Vamos a decir, ¿vale? Dice. ¡Epa! Tu pescado ya no me lo pidas, macho, no te voy a dar. ¡Y un beso! Tu pescado ya no me lo pidas, macho, no te voy a dar. ¡Y un beso! Tu pescado ya no me lo pidas, macho, no te voy a dar. ¡Y un beso! Tu pescado ya no me lo pidas, macho, no te voy a dar. ¡Y un beso! Tu pescado ya no me lo pidas, macho, no te voy a dar. ¡Y un beso! Tu pescado ya no me lo pidas, macho, no te voy a dar. ¡Y un beso! Tu pescado ya no me lo pidas, macho, no te voy a dar. ¡Y un beso! Tu pescado ya no me lo pidas, macho, no te voy a dar. ¡Y un beso! Tu pescado ya no me lo pidas, macho, no te voy a dar. ¡Y un beso! ah Yo no te voy a dar que un beso No tienes a mí, no es que no me fui Que ya no estoy aquí Yo no te voy a dar que un beso No tienes a mí, no te voy a dar que un beso Yo no te voy a dar que un beso